Hoy estamos en Buenaventura para la dotación de 668 computadores y un laboratorio de innovación para la región, con el objetivo de que no sean solo computadores, sino que podamos potenciar la formación de habilidades digitales. Venimos con programas de formación para docentes, estudiantes y sin duda alguna para la comunidad. Quería agradecerle al MITIC, porque gracias a ellos muchos estudiantes de nuestra institución van a tener un computador, que gracias a eso van a poder indagar y hacer sus trabajos. No todo el mundo tiene la capacidad de obtenerlo, pero gracias a ellos muchos de nuestros estudiantes los van a tener. En esta oportunidad el Ministerio de las TIC nos apoyan con estos equipos, esos computadores, que les van a servir de apoyo no solamente individualmente al aprendiente, sino a la familia. Pues hoy me siento muy contenta por esta entrega que van a recibir mis niños de este equipo, porque va a ser de beneficio y de ayuda para nuestra familia. Lo vamos a aprovechar de una manera unida, porque vamos a tener la facilidad y la herramienta de la tecnología en nuestra casa. Esta herramienta les sirve para ellos seguir construyendo ese tejido social y al mismo tiempo de ser mejores personas, de ser mejores educados. Sin duda alguna, en todo el proceso del gobierno del cambio ya se han entregado alrededor de 557 computadores y alrededor de 17 laboratorios de innovación. Entonces la suma también va fortaleciendo todo el impacto y la formación de habilidades digitales que estamos haciendo. ¿Cuál es la meta? 85% de Colombia conecta a un millón de formaciones, un millón de colombianas y colombianos formados en habilidades digitales. ¡Gracias, mi amigo! Colombia, potencia de la vida.